Y aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Los invito pues a Superdrogas Líder con su farmacéutica de confianza, este servidor Eduardo Perella. El tema central de hoy se va a tratar aquí en el Consejo Municipal, es del tema de la seguridad, en el cual han tenido una idea los concejales del municipio de Palmira. La reunión de hoy en el Consejo Municipal con la asistencia en pleno de los ediles de Palmira se realizó como un acto de solidaridad con la comunidad de Pradera en voz de rechazo frente a los hechos terroristas que se presentan en su territorio, así lo manifestaron los concejales palmiranos. Hemos aprobado en nuestro consejo una proposición en la cual se elevó una resolución de solidaridad y apoyo para con el pueblo pradereño. Creemos importante que los pradereños se sientan rodeados por los vecinos de Palmira, por eso todo el Consejo en pleno de Palmira ha hecho presencia en el día de hoy. Hoy nos sentimos muy complacidos de la forma como ha sido recibida nuestra delegación y creemos, como así lo ha dicho tanto el alcalde como los honorables concejales del municipio de Pradera, que tenemos que trabajar unidos, somos unos municipios hermanos. Según los ediles, es importante que los demás municipios también se unan para afrontar esta difícil situación de inseguridad de sus comunidades. Se dice en el argot popular que la unión hace la fuerza, eso es una verdad de apuño que debemos materializar en esfuerzos comunes como en el que este momento en una historia o mejor en un día histórico empezamos a suscribir. No estamos solos, hay que transmitirlo hacia el gobierno central para que haga inversión social, porque esa es la otra forma de combatir esa violencia en nuestro municipio. Por primera vez en la historia del Consejo Municipal, tenemos la solidaridad de un pueblo, un municipio amigo como es Palmira, vienen a este recinto a solidarizarse, no solamente con la administración municipal, el señor alcalde, el Consejo Municipal, no, es con toda nuestra comunidad pradereña. Realmente nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, vamos a trabajar de la mano, ellos son ejemplo para todo Colombia porque así es como debe trabajar la gente unida, todos los pueblos. Y ellos hoy han venido a oficializar esa solidaridad, ese acompañamiento que nos fortalece para ir a otras instancias, para superar el impasse y de pronto hasta para proyectar acciones administrativas. Gracias.